Mi emprendimiento se llama Guairá Terrier y apunto a la alta costura. ¿Cuál es tu propuesta para la ruta del diseño? Mostrar específicamente, ya que vengo de la ciudad de Banda y es representante de las piedras preciosas, apunto a los diseños que tengan que ver con las piedras preciosas. ¿Qué significa para vos estar participando, haber sido elegida para participar en la ruta del diseño? Es una oportunidad importantísima, que la verdad que puntualmente no lo esperaba. Es una visión que genera una exposición importantísima también. ¿Qué expectativas tenés para después de que pase la ruta del diseño como diseñadora? Uy, es muy amplio. La verdad que seguir trabajando, por supuesto, seguir ampliando el público, que me conozcan. Y bueno, poder seguir generando más diseños y que la gente básicamente me reconozca también por eso.